Hola, soy María José y como hoy podemos ver, vinimos al cine a revisar la cartelera de la semana. Esta semana, las películas que están en cartelera son Transformer 3, Planeta de los Simios, Capital Can Sorcillo, Spider-Man, Car 3, Mi Villano Favorito 3. Hola, ¿qué película vinieron a ver? Nosotros estamos viendo Mi Villano Favorito 3. ¿Qué les pareció? A mí me pareció bueno. Sí, muy interesante. ¿Por qué? Me pareció interesante porque sigue la trama, pero también incorpora como elemento luego en la saga. Así que la recomiendo para el público. Hola, ¿cuál es la película que ha tenido más éxito en esta semana? Mi Villano Favorito. ¿Y de qué se trata? Se trata de que es la tercera parte de Mi Villano Favorito, que se encuentra Gru con su hermano y descubre que el hermano también es villano. De DreamWorks viene una película épica acerca de un héroe y sus calzoncillos. Dos chicos en su casa crean un personaje de tira cómica que cobra vida cuando hipnotiza a su director de escuela, un especialista que destroza todo tipo de diversión y lo convence de que es capitán calzoncillos. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra rápidos, el legendario Rayo McQuid repetidamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. Para volver al ruedo necesitará la ayuda de Cruz Ramírez, una vigorosa joven técnica de carrera que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet y un par de giros inesperados, demostrar que el 95 aún no está terminado. Pondrá a prueba el corazón del campeón en el más grande escenario de la Copa Pistón. Los humanos y los transformers están en guerra. Últimos prime se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado, la historia oculta de los transformers de la tierra. Gru y sus minions han vuelto. Esta vez tiene la misión de detener a Baltasar Verat, una estrella juvenil de los años 80, quien ha estado causando disturbios y cuyo malévolo plan es controlar el mundo. Tras los eventos ocurridos en Civil War, el adolescente Peter Parker continúa peleando contra el crimen como Spider-Man, bajo la atenta mirada de Tony Stark. En su lucha por hacer lo correcto, no solo se enfrentará a conflictos personales y la búsqueda de su lugar en el mundo, sino también a un villano emergente conocido como el buitre.